Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde Y tú te quedas conmigo, no tienes por qué marcharte Hoy que me siento contento, porque ando como quería Hay que gozarte la vida, mañana será otro día Súbale todo a la música, súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvas a ver Me voy a quedar contigo, hasta hablar antes de que cierre Después tú te vas conmigo, a ver dónde más nos quiere Yo soy un poco ladino, pero me gustan tus modos Hay que gozarte la vida, que al cabo el mundo es de todos Súbale todo a la música, súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvas a ver ¡Muchas gracias!